Buenos días Vale A ver voy a buscar algo que Es que claro No están las pipes Porque si estuviesen las pipes Sería mucho más sencillo De hecho porque no las pongo Que necesita el mod No están las pongo Lo que gusto de esto me va a quedar aquí mejor Vale A ver Esta es ¿Necesita algo específico? No Bueno Pues si no necesita nada específico Si te lo ponemos Es que va a ser mil veces mejor Que estar poniendo todo lo bestia Un segundo Open folder A ver A ver Hola Estelian ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tío ¿Quieres saber Hasta qué día tengo Vídeos programados? Estoy flipando Tengo vídeos Hasta La mitad del mes ¿Qué día era? Hasta el 15 Claro O sea Ten en cuenta Ten en cuenta Ten en cuenta Que Todos los días En tema vídeo Hago un día Y medio O casi dos días Depende del día Depende de lo pronto Que me levante Así que aproximadamente Si hoy hago Tengo hasta el 17 Y luego Hasta el 19 Y luego hasta Y tengo según Que fechas Que Son mis fechas Límite En noviembre Va a haber un parón Ahí los vídeos Se van a amontonar Porque me pienso Meter El Assassin's Creed Shadow Por donde Ya me sé Que por cierto Poco se habla Poco se habla 4109 En En youtube Ya Hace una semana Llegamos A Bueno Menos de una semana Creo de hecho Llegamos a los 4000 Así que Bueno Pues Esto Lo está viendo Alguien en youtube Os como El pitilín Muchas gracias Me costaba hacer La pitilín Pipe 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 No, 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 no más Lofi, que ayer me comí todo el... Todo el copy ¿Qué co... ¿Qué cojones? Sí, 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 lo estoy viendo Hostia Pues luego lo escucho No lo voy a escuchar ahora porque Prefiero Que no me metan el copy Por el culo, vale Pero... Hostia, tía Yo mi... Mi... Mi cosa con el rap Justamente es cosa de Minem Pues luego lo escucho Hostia, si que es cierto que Le estuvieron metiendo mierda Que flipas a... A Minem Durante un montón de tiempo Así que supongo que Habrá contestado literalmente todo ¿No? Imagino A Minem Solo Luego la escucho ¡Suscríbete! Pero al menos en España se seguía moviendo Bastante, de hecho Pero sí, supongo que el americano sí Y por eso he puesto el mod de las pipes Las zolvas no dan abasto Mira esto Claro, cada poca vuelta Oye, oye, oye Casi te he mirado los ojos Bueno, ¿tú crees que con los 11.000 de hierro que tenemos ahora Nos da para... Ah, bueno, sí, ayer Ayer me hice esto Mientras esperaba Para el tema del hierro Y tal me hice esto Es un personaje Me lo hice con chisel Es que tenía que hacer la granja de hierro Y para eso necesitaba hierro Vale A ver Necesitamos esto Vamos a hacer una mochila Vamos a hacer las mochilas Vale, ¿yo tengo cuero? Vamos a hacer las mochilas Vamos a hacer las mochilas Vamos a hacer las mochilas Raúl 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 Rufa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!